Campechanas y campechanos, una vez más, nuestro Estado sobresale como un ejemplo de participación cívica y convicción democrática. La jornada electoral se desarrolló con normalidad, ejerciendo cada ciudadano su derecho al voto en total libertad. Las instituciones electorales han realizado una labor extraordinaria, que reconocemos ampliamente, y eso es gracias a los miles de ciudadanos campechanos que participaron en su organización. A todos ellos, mi reconocimiento por su participación, su trabajo y su valor cívico. Campeche es grande porque tiene ciudadanos comprometidos y siempre dispuestos a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por todo ello, Campeche es hoy una de las fuentes genuinas de la democracia nacional. Como en toda elección, surge un nuevo escenario, con una nueva correlación de fuerzas partidistas y ciudadanas, y sobre todo, con los que habrán de ser los nuevos gobernantes. Hoy, se espera humildad de las mayorías y dignidad de las minorías, en los ámbitos federal, estatal y municipal. Desde este momento, les expreso a todos los candidatos federales, estatales y municipales y municipales, que resulten ganadores, toda nuestra voluntad para trabajar por un mejor Campeche y por un mejor México. Muy especialmente, le brindamos nuestro reconocimiento al triunfo presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde Campeche, le brindamos la mano respetuosa y amable de nuestro gobierno, a la que será la nueva Administración Federal. El acuerdo, la reciprocidad federal y estatal, serán fundamentales para una relación de beneficio directo para todas las familias campechanas. México y Campeche son y serán siempre primero. Las instituciones públicas no son propiedad de los gobernantes, sino vías para servir a los ciudadanos mexicanos y a los ciudadanos campechanos. La democracia no se agoten las elecciones. La democracia es compromiso de todos los días. Y hoy por hoy, uno de esos grandes compromisos democráticos es el federalismo, que es una asignatura pendiente en nuestro país. Por ello, es la hora democrática de fortalecer al federalismo. Estados y municipios más fuertes harán un México más fuerte. Expreso toda la voluntad de nuestro gobierno para trabajar con los nuevos gobernantes y los nuevos representantes populares. Procuraremos el trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno. Juntos, podemos construir una mejor calidad de vida para todos los campechanos. Con el gobierno federal, trabajaremos muy de cerca, intensificando nuestras gestiones para hacer más y lograr más por Campeche y por México. Con las cámaras del Congreso de la Unión, fortaleceremos nuestras iniciativas de gestión y de consenso político. A las nuevas administraciones municipales les daremos todo nuestro respaldo institucional y político. Con el Congreso local, continuaremos la buena relación que le ha dado resultados efectivos a todos los campechanos. Es el momento de darle vuelta a la página electoral para seguir escribiendo páginas de crecimiento del Estado y de nuestro país. Campeche es de todos los campechanos. Es nuestro origen y México es nuestro destino. Un destino que debe ser construido por todos y cada uno de los mexicanos. Muchas gracias.